La nueva secretaria de Hacienda de Pasto, Amanda del Socorro Vallejo Ocaña, es economista con especialización en alta gerencia y diplomados en gestión financiera, evaluación de proyectos y seguridad y salud en el trabajo. La funcionaria aseguró que su principal reto será lograr que los recursos que ingresen al municipio por concepto de impuestos se inviertan en el bienestar de los contribuyentes y la comunidad en general. El reto de todo secretario de Hacienda y en el caso concreto aquí en Pasto es profundizar y avanzar en el tema de que los contribuyentes realmente cumplan con sus obligaciones tributarias porque un municipio que tributa, un municipio que genera ingresos es un municipio que puede hacer inversión social y como es de su conocimiento y ateniéndonos al programa del señor alcalde la prioridad de este gobierno es la atención de todos los temas sociales y para eso desde luego necesitamos contar con los recursos económicos. Bien se ha dicho que las necesidades son muchas y los recursos muy limitados, por eso necesitamos que los ciudadanos y las ciudadanas de Pasto cumplan con este deber legal de pagar cumplidamente sus impuestos. La funcionaria con más de 26 años de experiencia en el sector público invitó a los ciudadanos a pagar sus impuestos cumplidamente. En general los ciudadanos de Pasto son buenos contribuyentes, la inmensa mayoría de los ciudadanos cumplen con el pago de sus impuestos. A ese sector pequeño que por diferentes circunstancias no ha estado cumpliendo con el pago de los impuestos lo invito muy cordialmente a que se una a cumplir con este deber ciudadano porque como lo decía yo antes estos impuestos serán reinvertidos en todo el aspecto social y en solucionar los problemas sociales múltiples que tiene el municipio de Pasto y les aseguramos que los impuestos de todos los contribuyentes de Pasto bajo la dirección, la directriz, la política y la visión del señor alcalde van a estar en buenas manos y los invitamos a pagar con confianza. Antes de llegar al cargo la secretaria laboró en la Contraloría y Tesorería Municipal, en el Instituto de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto, INVIPASTO y los últimos 14 años en la rama judicial.